¿Qué es la jornada de Colombia 4.0? Por supuesto tuvimos la oportunidad de compartir con nuestras mujeres tripulantes de Misión TIC con quienes pudimos compartir la oferta que tenemos de los programas como Por TIC Mujer donde aprendemos a crear mujeres transformadoras digitales y mujeres creadoras de contenidos digitales. Y para cerrar con broche de oro tuvimos una excelente jornada, un encuentro maravilloso con docentes del Atlántico, docentes de Barranquilla y el resto de Colombia que nos acompañaron conectados con nuestro taller Cronicando con Gabo porque definitivamente el periodismo digital es una excelente herramienta para seguir informando a todos los colombianos. Así que a todos los que nos acompañaron muchísimas gracias y Colombia 4.0 se recarga más digitales que nunca.